Los vuelos de globos aerostáticos que se realizan en la región del Valle de Teotihuacán no serán suspendidos por la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Situado a menos de 15 kilómetros, dio a conocer el alcalde priista de San Martín de las Pirámides, Edgar Martínez Barragán. El edil explicó que la Agencia Federal de Aviación Civil le notificó de manera oficial que esa actividad, que en los últimos años ha incrementado la demanda de servicios de turistas nacionales y extranjeros, no se interrumpirá por el funcionamiento de la nueva terminal aérea. Hace unos días se informó que los vuelos de globos aerostáticos que se realizan en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán representan un riesgo para los procedimientos de navegación aérea que serán utilizados para las operaciones de la IFA. Según un análisis de seguridad operacional realizado por la empresa NAPLU, la misma que llevó a cabo el estudio de factibilidad del funcionamiento comercial simultáneo de los aeropuertos Santa Lucía y de la Ciudad de México. La Agencia Federal de Aviación en conjunto con los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, realizaron reuniones con los operadores de globos aerostáticos de Teotihuacán para establecer las medidas de mitigación correspondientes para garantizar una convivencia segura a los distintos usuarios del espacio aéreo mexicano. Entre las acciones de mitigación está el establecimiento de un área exclusiva para la operación de globos que permita separar el funcionamiento de los dirigibles, así como la de las aeronaves de ala rotativa y ala fija.